Hoy Hoy que te he entregado todo lo que pertenece a ti Veo que ya te has dado cuenta del cariño que siento por ti Tú que nunca habías creído de lo mucho que te quiero, del cariño que te doy A pesar de que tantas veces te entregaba toda mi alma y todo mi corazón Pero ya mañana cuando amanezca Y te veas entre mis brazos notarás que mi cariño es cariño verdadero Pero no, no creas que te he mentido Cuando digo que te quiero, que mi alma es solo tuya y mi corazón entero Pero ya mañana Cuando amanezca Y te veas entre mis brazos notarás que mi cariño es cariño verdadero Pero no, no creas Que te he mentido Cuando digo que te quiero, que mi alma es solo tuya y mi corazón entero No, no creas que mi alma es solo tuya y mi corazón entero No, no creas que mi alma es solo tuya y mi corazón entero No, no creas que mi alma es solo tuya y mi corazón entero